En Perú, chiquito, se llama El Carmen. Es un pueblito donde lo que más hacemos es jugar fútbol. Me juntaba con mis amigos en las calles. Teníamos un campo deportivo que no estaba en muy buenas condiciones, pero igual jugábamos. Pero creo que desde chiquito toda mi vida fue jugar fútbol y gracias a Dios pude cumplir mi sueño de ser profesional. Pero pasaron muchas cosas en el camino. Después fue un suceso, hubo un terremoto, me acuerdo, cerca de mi ciudad, que mi colegio se cayó. Entonces tuve que ir a estudiar a la capital y ahí tenía compañeros que jugaban en clubes. Entonces me fui a probar a Alianza Lima y comencé como arquero. Era arquero. Era arquero, después me... Bueno, era arquero en el club, pero en el colegio yo jugaba. Entonces un día hicimos un partido de práctica entre mi colegio y el club. Y el profesor me dijo, bueno, no vas a tapar acá porque no era arquero titular, juega en tu colegio. Y se dio cuenta que yo jugaba y desde ahí ya me sacaron del arco, comencé a jugar. Y bueno, ahí me formé, hice toda mi historia en Alianza, toda divisiones de menores. Y pude debutar a los 17 años, que fue algo muy hermoso. Pedro tuvo mucha suerte que yo no continué. La verdad que cuando llevo la llamada a Orlando estuve muy feliz. Porque bueno, justo hablaba como representante, ¿no? Qué lindo sería venir a jugar a la MLS, porque era una liga que la estaba siguiendo mucho. Y que me llame un equipo como Orlando, bueno, ya sabía lo que era Orlando por Pedro, ¿no? Que Pedro ya tenía mucho tiempo aquí. Y fue algo maravilloso, igual por la familia, ¿no? O sea, tengo una nena, imagínate, tenerla en esta ciudad tan hermosa. Y bueno, no dudé mucho en aceptar la llamada, aceptar la propuesta. Pedro ha sido una gran ayuda para mí aquí en Orlando. Creo que Pedro fue una parte fundamental. Lo conozco hace mucho tiempo. Es el tercer equipo que compartimos juntos. O sea, nuestras familias se conocen. Como que es más que una amistad, es como una hermandad, ¿no? Y fue muy importante para mí. Lo considero mucho. Espero que él también a mí. Pero sí, la verdad que estar con él en el mismo equipo, ir a la selección, siempre la pasamos bien. Y ustedes lo logran ver, ¿no? Que siga luchando por sus sueños. Que no se rilda. Que se siga esforzando. A los 15 años estaba lejos de la familia. Me acuerdo, estaba viviendo con mis tíos. Estaba lejos de mi mamá. Y que sigue esforzándome. Que iba a valer la pena todo lo que estaba haciendo. Todo lo que estaba dejando. Mis amigos del pueblo. La verdad que fue unos momentos duros que pasé de infancia. Pero gracias a Dios, tuve una gran recompensa. Que fue ser un futbolista profesional. Y a qué nivel, ¿no? O sea, he conseguido cosas que la verdad que si me decías de niño, vas a conseguir esto. Bah, decía, no lo creía. Pero es todo el esfuerzo que uno por ahí tuvo de niño. Gracias. 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 Gracias.